Siempre con la calidad insuperable Desde Santa Cruz, Cajamarca Para todo el Perú Somos Estilo Serrano De los Hermanos Villalobos Es el domingo de junio Día de todos los padres Es el domingo de junio Día de todos los padres Por eso vengo a cantarte Con cariño a ti padre Por eso vengo a cantarte Con cariño a ti padre Con amor vengo a cantarte A ti padre adorado Con amor vengo a cantarte A ti padre adorado Porque estuviste conmigo Nunca me has abandonado Porque estuviste conmigo Nunca me has abandonado Feliz Día del Padre A todos los padres del Perú y del mundo Y en especial para ti padre Néstor Villalobos Santa Cruz Siempre por Nueva Esperanza Y en última Como lo goza Sergio Villalobos Montenegro ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Gracias te doy Dios bendito Por darte un padre tan lindo Gracias te doy Dios bendito Por darte un padre tan lindo Pido que nunca me parte Y que siempre esté conmigo Pido que nunca me parte Y que siempre esté conmigo También le canto a los padres Que desde el cielo nos guía También le canto a los padres Que desde el cielo nos guía Son como ángel de la guarda Ellos cuidan nuestra vida Son como ángel de la guarda Ellos cuidan nuestra vida Gracias te doy padre amado Porque tú me amas tanto Siempre cuidas de mi vida Hasta con tu propia vida Gracias te doy padre amado Porque tú me amas tanto Siempre cuidas de mi vida Hasta con tu propia vida Y en el cielo Raúl Ramírez Mondragón Siempre con tu bendición Gracias te doy padre amado Por haberme amado tanto Tú cuidaste de mi vida Hasta con tu propia vida Gracias te doy padre amado Por haberme amado tanto Tú cuidaste de mi vida Hasta con tu propia vida Y esta es tu inspiración Fidelito Villanobos Villa Records Studio Víctor Raúl Víctora Karis Techo La cifra La cifra La cifra La cifra ¡Gracias!